A esta hora voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Valledupar adelantan la búsqueda del cuerpo sin vida de una mujer que cayó al río Guatapurí cuando departía con unos familiares. Se trata de María del Carmen López Castilla, de 40 años. Ella estaba tomando, porque ella estaba tomando. Mi tío dice que ella se metió a bañarse y se le fue y se desvaló. Mi tío se tiró a hacer todo lo posible para sacarla, pero dice que la corriente no lo ayudó mucho y se... ¿Cuál es el nombre de la señora? María López. ¿En qué barrio vive? Divino Niño. ¿Cuántos años tiene? 30 y 40. ¿Cuántas personas estaba aquí? ¿Quiénes son? Estaba mi hermana, mis dos tíos, dos hermanitas mías, la hija mía y ella, más nadie. Me encuentro aquí en el río Guatapurí, hoy 3 de noviembre, realizando una búsqueda de una persona desaparecida. De una llamada a la número de emergencia 119, procedimos a hacer una búsqueda por toda la margen derecha del río para encontrar la persona desaparecida. Hicimos una entrevista con los familiares, nos manifiestan que es una mujer femenina de aproximadamente 40 o más edad y realizamos la pertinente búsqueda, acompañada con mi maquinista Urbina y la bombera Marimé. ¿En qué condiciones se encuentran las aguas del río? Bueno, el agua actualmente se encuentra... el río se encuentra en una creciente por la fuerte lluvia generada los últimos tres días en la ciudad de Valle de Upar, lo que dificulta la búsqueda de inmersión en casos que se llegue a presentar. Ahora el siguiente protocolo es irnos a la margen derecha, la parte superior del río, la parte posterior del río a realizar la búsqueda. ¿Hola, gente, ¿está bien? En la clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe contamos con el servicio de imaginología que está compuesto por una sala de radiografías tanto convencionales como especializadas y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías tanto convencionales como especializadas incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imaginología podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas tales como la radiografía que hacemos estudios especializados como los coloporenema, el tránsito intestinal, los etofagogramas que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma el servicio de tomografía que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.